Ok, nuevamente, good evening para todos. Muchas gracias por la asistencia, por llegar temprano y por el interés mostrado en la sesión del día de hoy. Bueno, como ya ustedes saben, ya se ha estado explicando o digamos que ya se les ha ido comunicando. Para este mes de diciembre que arrancamos, pues tienen, digamos, nuevas evidencias, nuevas cosas por completar, por hacer. Y dentro de esas evidencias están las evidencias de inglés que hacen parte de la guía número uno. Para avanzar rápidamente, lo más importante en este momento, para esta semana, es lo siguiente. Primero, la parte de inglés, la parte de la guía uno, a diferencia del área de comunicaciones donde dividimos las sesiones en dos, donde se explicaron dos sesiones un día y dos sesiones otro día. En este caso, solamente en esta sola sesión se van a explicar las tres evidencias de inglés. Primer punto a tener en cuenta. Tienen que completar las tres, aprobar las tres para aprobar el resultado de aprendizaje. Segundo, no sé si ya han estado haciendo cuestionarios en otras áreas, pero en la parte de inglés, en casi todas las guías, ustedes van a tener que realizar cuestionarios. Primer detalle que les voy a comentar desde hoy, primera sesión de inglés, para que no hayan problemas más adelante. Porque usualmente se presentan problemas con estas evidencias. Ustedes de pronto ya saben o se han enterado que cuando hay evidencias para entregar, como por ejemplo, en comunicaciones, los que me entregaron la infografía, los que me entregaron el informe. Esas son evidencias que se pueden configurar de forma que cuando se acaba la semana del cronograma, de enviarla, esas evidencias se pueden colocar con una configuración llamada entrega tardía. Entrega tardía quiere decir que uno puede alargar, por decirlo de esta forma, la vida de esa evidencia y se puede entregar posteriormente. Lo cual no sucede ni con los cuestionarios, ni con los foros de ningún área. Si usted no hace los cuestionarios, si usted no hace los foros durante el tiempo programado del cronograma o durante el tiempo que están programados en la plataforma, ya usted no lo va a poder hacer después porque no se puede estar reabriendo, no se pueden estar volviendo a colocar nuevas fechas. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen entregas tardías. Cuestionarios y foros, usted debe obligatoriamente realizarlos durante el tiempo que se da para ello. Para eso, para eso que acabo de decir, es para decir, para recordarles y más bien para anunciarles que el cuestionario de esta guía está disponible desde este momento y únicamente hasta el día 6 de diciembre. O sea, tienen plazo hasta el día viernes para completarlo. Las otras dos evidencias, como ya les mencioné, también tienen un plazo, pero tienen la, digamos que tienen la ventaja de que se pueden entregar después también de forma tardía. Pero con el cuestionario no va a funcionar de esa forma. Entonces, tanto ustedes que están ahora aquí, como las personas que obligatoriamente tendrán que ver la sesión grabada, les vuelvo y les anuncio que los cuestionarios no se reabren. Usted lo hace, tiene varias oportunidades, eso sí, si no lo aprueba enseguida puede repetirlo, pero después que se cierra esa fecha no se va a volver a abrir el cuestionario de esta guía número 1. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, para que a partir del día de hoy empiecen a estudiar y lo respondan lo más pronto posible. Y en eso se va a basar la sesión del día de hoy. Explicarles cómo completar los cuestionarios de inglés, porque aquí en adelante siempre va a haber un cuestionario en todas las guías. Cómo es la metodología, cómo aparecen las preguntas, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que ya desafortunadamente o afortunadamente, porque no puedo decir que sea malo o bueno, se han ido adelantando. Esto no tiene nada de malo, pero tampoco tiene nada de bueno. En el sentido que la idea es que, como ya lo mencioné con comunicaciones, cada uno de ustedes espere a que se socialicen las evidencias para evitar problemas o errores que puedan surgir. Algunas veces las envían antes de tiempo y quedan bien. Algunas veces, que es la mayoría, las envían antes de tiempo y quedan mal. Con errores o con cosas que no se piden, porque a veces hay que darles algunas pautas. Entonces, ya igual esa parte, ya lo hablamos en la parte de comunicaciones. Entonces, lo que yo les decía era que ustedes pueden adelantar sus evidencias antes de socializarse, pero mi recomendación sería que no las envíen hasta que se socialicen. Y cuando ya se socializa, si lo que usted ya hizo, usted ve que corresponde a lo que se explicó, simplemente la envía ese mismo día. Si se quiere adelantar, pues vuelvo y le repito, eso no está prohibido, pero no es lo ideal. Entonces, vamos directamente ahora a la plataforma. Vamos a empezar a compartir pantalla. Y vamos a explicar las evidencias del día de hoy para el área de inglés. Entonces, lo primero, lo de siempre. Cuando entramos a la plataforma de desayunas y estamos dentro de nuestro curso, lo primero que tenemos que hacer, que es entrar a los anuncios. Ya eso lo dije la vez pasada, lo vuelvo y lo digo hoy. Si usted no entra a los anuncios a diario, probablemente no va a saber en qué va el curso. Entonces, uno de los problemas de no entrar a los anuncios es el problema que tenemos en este momento. De más de 40 personas, solo hay 6 aprendices, lo cual no es bueno, ya que se espera que la asistencia a las sesiones en línea sea mayor. Entonces, no es bueno, ya que los que están presentes son los que realmente aprovechan más el momento. Sin embargo, pues ya ustedes saben que todo queda grabado y posteriormente podrán ver lo que se diga aquí. Y lo de los anuncios, sí, todos los días, porque todos los días se puede encontrar usted un anuncio nuevo. Sé que hay algunas personas que ni siquiera hasta hace unos días sabían de los anuncios, lo cual quiere decir que son personas que no estuvieron en la bienvenida y que no han estado asistiendo de pronto a las sesiones en línea. Cuando usted entra al botón de los anuncios, usted va a encontrar los anuncios del más reciente al más antiguo. Que quiere decir que si usted tiene 15 días que no entra a la plataforma, usted va a tener que bajar y buscar el anuncio, el último anuncio que usted leyó. Y cuando usted está interesado en un anuncio, no se olvide de darle clic al título para que el anuncio se despliegue por completo y así usted lo pueda leer todo. Listo. Entonces, eso era una de las recordatorios que yo siempre hago cuando inicio las sesiones en línea. A continuación, vamos a dirigirnos a la fase 1, que es la fase que ustedes están en el momento, ¿cierto? Estamos en la fase 1 de análisis y estamos en la actividad de proyecto 1, revisando la guía de aprendizaje número 1. La guía de aprendizaje 1 ya la hemos visto muchas veces, tanto en las otras áreas como en la de comunicaciones, pero en esta ocasión vamos a ir directamente a buscar las evidencias de inglés que se encuentran en la última parte. Usualmente siempre son las últimas evidencias y empieza como tal en la página número 29. En la página número 29 de la guía de aprendizaje de la guía 1 es donde empieza lo que es todo lo de inglés. Yo les comento que ustedes aquí no van a aprender inglés como tal en cuanto a un curso donde ustedes van a ver gramática y toda esa parte, porque no está diseñado de esa forma. Ustedes sí tienen que estudiar muchos materiales, muchos materiales, pero las evidencias que se van a hacer para estos programas técnicos y tecnólogos son evidencias que los llevan a momentos, a posibles momentos en su ambiente laboral. Entonces, para que una vez pues vayan como teniendo esa mentalidad que no es que vamos a aprender inglés como tal, de la que todo es gramática, no, pero para la parte de los cuestionarios sí tengo que explicarles algunos temas en específico. Entonces, esta parte de la introducción, pues ya ustedes se encargarán de leerla atentamente. Yo voy a ir directamente a la evidencia número 1, que es la evidencia cuestionario. Entonces, para la evidencia cuestionario, ustedes van a tener que estudiar el material que se llama English Level 1. ¿Ok? Tanto para la evidencia cuestionario como la evidencia número 2, que es una video presentación, como para la evidencia número 3, que es un diseño de un folleto. Para todas estas evidencias, el material a estudiar es el mismo. Sin embargo, el material les va a servir más que todo para poder completar correctamente el cuestionario y algunos otros topics para pronto, pues, utilizarlos en su presentación y algo del folleto. Entonces, bueno, El título de esta parte de inglés se llama Identificar situaciones cotidianas y futuras a través de una interacción social, oral y escrita. Esta es la actividad de aprendizaje, el título. Y como ya les decía, pues, ustedes van a tener que estudiar unos temas en el material llamado English Level 1. Cada material o cada nivel que ustedes vayan estudiando, en este caso el Level 1, se subdivide en varios materiales y cada material tiene unos subtemas. Entonces, yo les voy a decir de cada material cuáles son los temas a estudiar, porque no es necesario que los estudien todos a menos que usted quiera realmente hacerlo. Pero como a veces no tienen el tiempo suficiente, yo me voy a encargar de decirles cuáles son los temas más importantes y los que van a necesitar para las evidencias a desarrollar. Entonces, entrando enseguida en materia, vamos a hablar del cuestionario. Todos los cuestionarios son iguales en cuanto a su metodología. Son cuestionarios que son en línea, como aquí aparece, donde van a evaluarles la comprensión lectora, o sea, la parte de la Reading Comprehension, y también se les va a evaluar gramática, la parte del Grammar, que se explica o que digamos que está en el material de estudio. La mayoría, o por no decir todos los cuestionarios, tienen 15 preguntas y el tiempo para completarlos varía. Aquí dice 45 minutos, pero hay algunos, o no recuerdo este, son entre 30, 40 o 45 minutos, no duran más. Entonces, hay 5 preguntas usualmente de un tema, 5 preguntas de otro tema, y las 5 últimas preguntas son Reading Comprehension, donde hay un corto texto, y de ese texto ustedes responden 5 preguntas finales. Entonces, vamos a, antes de mostrarles cómo completar el cuestionario, el día de hoy, vamos a ir a la parte del material. Entonces, digamos que ya abrimos la guía de aprendizaje, ¿cierto? Vamos a cerrarlo un momento. Vamos a abrir el link de material de formación, y vamos a ir al final, donde aparece el tema que nos compete, ¿cierto? El que dice English Level 1. Lo abrimos, y automáticamente nos van a aparecer los 4 materials que ustedes van a tener que estudiar uno a uno. El primer material se llama Welcome. Después van a encontrar el que dice How often do you study English? The place where I live. Y el último se llama What are you doing? De todos estos 4 materiales, van a tener que estar muy atentos a continuación, a todo lo que yo voy a mostrar, porque les voy a abrir uno a uno, y les voy a decir... Yo no estoy viendo la pantalla compartida. ¿El resto lo está viendo o solamente es el compañero? No se está viendo, profe. Porque ahí me parece que se está compartiendo pantalla. Nadie la está viendo. Sí, profe, se está viendo. Yo sí la veo, yo sí la veo. Sí, señor, para acá también se ve. El que no la esté viendo, digamos que ya sería algo. Si alguien tiene algún problema para ver la pantalla, trate de salir y vuelva a entrar rápidamente, porque puede ser algún problema ahí en su internet, en la conexión o algo. Porque si alguien la está viendo, ya quiere decir que sí se está compartiendo. Entonces, por ejemplo, en este momento, ¿ven la palabra Welcome aquí? ¿Que estoy señalando? Sí. Listo. Bueno, entonces voy a abrir el primer material que se llama Welcome. Para abrir cada material simplemente es dar clic en el título y miren cómo se abre. De pronto, alguno de ustedes, de pronto, en algún momento, pues puede que sí, puede que no, en algún momento estudió inglés con el SENA virtual y ya de pronto habrán visto estos materiales porque son los mismos que hacen parte del curso de inglés del SENA que se llama English That Works, o que se llamaba porque ya le cambiaron el nombre y creo que también algunas temáticas. Entonces, este es el primer material que tenemos que trabajar. Se llama Welcome. y aquí dice que ustedes van a trabajar con ciertos temas, ¿cierto? Para pasar adelante, vamos a bajar y vamos a dar clic donde dice Next. Y en la parte superior vamos a encontrar una serie de botones, ¿cierto? Y un botoncito que tiene un parlante. Ese botoncito, cuando ustedes estén estudiando, ustedes pueden dejarlo encendido, pero en este momento yo lo voy a apagar porque si no empieza la parte interactiva, empieza a hablar y se escuchará todo lo que dice ahí. Va leyendo todo. Todos los materiales tienen el mismo, la misma parte superior. Nosotros solamente nos vamos a encargar de ir al botón que dice Introduction. Lo demás ya es trabajo autónomo. El que quiera profundizar más en cada material lo puede hacer en todo esto. Esto ya es autónomo, no es obligatorio. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Lo que sí es entrar donde dice Introduction y nos va a aparecer los temas a trabajar. El material 1, miren que tiene muchos temas. Tema 1, 2, 3, 4. Si pasamos la página aquí. Bueno, este material 1 nada más tiene, bueno, 5, 6, 7, miren. El material número 1, Welcome, tiene el primer tema que se llama Question Words. El segundo que se llama Subject and Object Pronouns, etcétera, etcétera. Y el hasta el final que dice Family Members. Entonces, de todos estos temas, el que deben estudiar para todo lo que van a tener que hacer de aquí en adelante por mucho tiempo es el tema número 2 de Subject and Object Pronouns. También es importante o será importante que repasen lo de los adjetivos posesivos o los possessive. Y para el tema, para el tema, perdón, para la evidencia de la videopresentación, pueden estudiar de manera autónoma el tema de Family Members. Yo ahora voy a explicar un par de temas que ustedes van a utilizar en el cuestionario y que también pueden profundizar aquí en los materiales. Entonces, nuevamente, del material Welcome, ustedes deben obligatoriamente estudiar el tema número 2, el tema número 3, el tema número 6, perdón, y el tema número 7, que es más bien vocabulario, para la parte de la videopresentación. Lo demás es para la parte del cuestionario. Para ustedes poder completar el cuestionario, ustedes necesitan estudiar el tema del Present Simple, que es el presente simple. Ahí ustedes en el cuestionario les van a aparecer unas oraciones donde deben escoger el verbo que está correctamente conjugado en presente simple para completar la oración. Entonces, eso es lo que yo voy a explicar en este momento. Bien, ¿ya están viendo la página de Word, el documento de Word? ¿Me confirman para poder empezar aquí con el tema? Sí, señor. Bueno, en inglés, en español, en la mayoría, en muchos de los idiomas, hay algo que es muy importante y que ustedes deben conocer. Para ustedes poder comunicarse, para ustedes poder entender algo, lo más básico es conocer el tema de los Personal Pronouns. Cuando hablamos de Personal Pronouns, son todos esos pronombres que utilizamos para poder comunicarnos, ¿cierto? Y para poder formar oraciones, para poder formar frases y para poder decir algo en particular. En español también tenemos pronombres personales y en inglés tenemos entonces los Personal Pronouns. Los Personal Pronouns, tanto en español como en inglés, se dividen en dos partes, ¿cierto? Los Personal Pronouns del singular y los Personal Pronouns que utilizamos en el plural. Cuando yo me refiero a que hay Personal Pronouns en singular y uno es en plural, ¿qué quiere decir? Que cuando son en singular, pues nada más se referirían a una sola persona o una sola cosa. Cuando hablamos en plural, ya nos estamos refiriendo a más de una, ¿cierto? Entonces, la parte del singular en inglés empieza con el pronombre personal I, el pronombre personal you y el pronombre personal he, she y el pronombre personal it. Y en plural tenemos we, tenemos you y tenemos they. En singular tenemos que en inglés, por ejemplo, este pronombre se llama primera persona. Del singular. First person singular. Y el que tenemos en el lado contrario sería la primera persona, first person, pero plural. Lo mismo sería acá, ¿cierto? Entonces acá tendríamos second person singular. Y allá en el otro lado tendríamos la second person, pero en plural. Y así, acá, finalmente tenemos que estos tres pronombres, o sea, los tres, he, she, it, ellos conforman una sola persona. Ellos vendrían siendo la tercera, third person singular. Y del otro lado tenemos que solamente hay uno, que es they. Ya vamos entonces a explicar esa parte. ¿Por qué es importante conocer esto de first person, second person, third person? ¿Por qué? Porque a partir de allí es que usted va a aprender a hablar o a decir cosas utilizando verbos. Si usted no tiene en cuenta esto en inglés, no va a conjugar los verbos correctamente y no va a poder comunicarse correctamente o no va a entender un texto correctamente. Entonces, first person singular, first person plural, second person singular, second person plural. Y acá estos tres, third person singular y third person en plural. Ahora, he significa él, cierto, she significa ella. Y el it lo utilizamos para ciertas circunstancias donde se puedan hablar de objetos o de otro tipo de cosas que no sean personas como tal. O sea, sí, personas o una persona en femenino, una persona en femenino. Entonces, he es él, o sea, masculino, she es ella, femenino. En el plural, el they se utiliza tanto para ellos como para ellas. No hay uno como acá que está él, he para él y está el she para ella. No. Cuando usted vaya a hablar de ellos compraron una casa, usted va a utilizar they. Y si usted va a decir ellas compraron una casa, también va a utilizar they. Si usted va a decir él compró una casa, usted tendrá que utilizar he. Y si va a decir que ella compró una casa, tendría que decir she. Si yo voy a decir que yo compré una casa, yo diría I. Yo. Si tú vas a decir tú compraste una casa, utilizarías el you. Si ya o tú vas a hablar de ustedes, utilizarían el mismo pronombre. En inglés you significa tanto, se utiliza tanto en el singular como en el plural, la misma palabra, pero lógicamente dependiendo del contexto. Ustedes pues tendrán que identificar esa parte cuando están leyendo o cuando se están comunicando, pues eso es muy fácil ya de determinar. Y el plural de I sería nosotros, ¿cierto? El we. Yo me levanto a las 5 de la mañana, utilizaría I. Y si yo va a decir nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana, diría we. Entonces, esto es lo más básico de lo básico en inglés. Conocer los personal pronouns, identificarlos y tenerlos en la cabeza. Entonces, no siempre va a encontrar oraciones donde digan nosotros vamos al colegio, ellos van al colegio, ella va al colegio. No, porque a veces en lugar del pronombre vamos a poder encontrar nombres de personas. Por ejemplo, dice Andrés va al colegio. Sería como si utilizamos el hi. Pero si yo digo Andrés y su hermano van al colegio, sería Jay, ¿cierto? Serían ellos. Si hoy yo digo mi hermano y yo vamos al colegio, sería nosotros, ¿cierto? Mi hermano y yo. Si ya yo incluyo una persona y me incluyo a mí, ya sería nosotros. Si ya yo incluyo dos personas diferentes a mí, sería ellos, dos o más. Si nada más es un solo personaje masculino, sería he. Si es un solo personaje femenino, sería she. Y si estoy hablando de mí, utilizaría el al, siempre en mayúsculas. Ya teniendo claro esta parte, ¿cuál es lo siguiente? Lo siguiente es explicarles rápidamente en cómo se identifica y cómo se conjuga en inglés el presente. Simple. Si nosotros queremos decir, yo voy al colegio, yo tengo 20 años, yo me levanto a las 5, yo hago tareas, yo esto y lo otro. En presente simple, así como en español también está, en inglés tenemos el simple present tense. Y así como en español, todos los tenses o todos los tiempos verbales tienen tres formas. Uno conjuga en una forma afirmative, en una forma negative y en una forma interrogative. En inglés, lo único que va a cambiar, así como en español, es el tiempo verbal. El tiempo verbal es, por ejemplo, el presente simple, el presente continuo, el futuro simple, el futuro perfecto, etcétera, etcétera, etcétera. El pasado, el pasado continuo. Bueno, todos esos son tiempos verbales, ¿cierto? Presente, pasado, futuro, presente perfecto, no sé qué, no sé qué. Esos son los tiempos verbales. Y dependiendo del tiempo verbal, cambia la conjugación del verbo. Lo que no cambia son las formas. Cada tiempo verbal tiene las mismas formas. Yo puedo conjugar en futuro afirmativo, negativo, interrogativo. Puedo conjugar en pasado afirmativo, negativo, interrogativo. Entonces, para este cuestionario, ustedes tienen que aprender a conjugar en presente simple el verbo bi y cualquier otro verbo. El verbo bi, que es el verbo ser o el verbo estar, tiene una particularidad. O sea, pero particularidad. Como se conjuga el verbo bi en presente simple, eso solo aplica para ese verbo. Usted no puede conjugar ningún otro verbo de la forma en que se conjuga el verbo bi. Cuando yo digo conjugar un verbo, es llevarlo al tiempo que yo deseo. Si yo digo, voy a conjugar el verbo bi en presente simple, simplemente empiezo a desarrollar ese verbo en ese tiempo. Si yo digo, voy a conjugar el verbo bi en pasado, entonces llevo ese verbo a pasado. Conjugar un verbo simplemente es llevarlo al tiempo que yo quiero expresar. Por ejemplo, si yo quiero decir, nosotros estamos en un concierto. Nosotros estamos. El verbo bi, que en español es cero estar, tanto. O sea, el verbo bi en español significa dos cosas. Lo puedo utilizar para expresar oraciones con el verbo ser, pero también con el verbo estar. Yo puedo utilizar el mismo verbo para decir que yo estoy en mi casa, pero también puedo decir yo soy ingeniero, yo soy arquitecto, yo soy profesor, yo soy estudiante, etcétera, etcétera. El mismo verbo en español, pues claramente yo tengo un verbo para cada cosa, pero en inglés yo lo utilizo para el, para ambos, para ambos, para ambas acciones, pues ya dependiendo del contexto. Entonces, si yo voy a conjugar el verbo bi en presente simple, en afirmativo, yo utilizo la primera columna. Todo esto, utilizo los pronombres, ¿cierto? Que ya vimos acá. I, you, he, she, it, we, you y they. ¿Cuántos pronombres son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hay ocho pronombres diferentes, pero hay solamente tres personas. Primera persona del singular, segunda persona del singular, tercera persona del singular y vuelve y juega. Primera persona del plural, primera, segunda persona del plural y tercera persona del plural. Entonces, volvemos al verbo bi en presente simple en su forma afirmativa o afirmativo. Y se conjuga de la siguiente forma, ya ustedes lo sabrán, porque esto es lo que lo toman como, digamos que lo toman como, vamos a decirlo de esta forma, lo toman de mamadera de gallo, ¿cierto? Coloquialmente diciéndolo, porque creemos que decir I am, you are es algo como, o sea, como muy tonto, pero el verbo bi es la base para poder aprender a hablar en inglés. Si usted no maneja el verbo to bi, usted no puede avanzar, usted no va a poder conjugar ningún otro verbo, no va a poder hacer mucho. ¿Por qué? Porque como ya les dije anteriormente, es un verbo que se conjuga de una forma específica y ningún otro verbo se conjuga igual. Entonces, si yo quiero decir, perdón, quiero conjugar el verbo bi en presente simple en afirmativo, yo diría I am, you are, he is, pasamos a we are, pasamos después you are y terminamos con el they are. Aquí coloco al final que se conjuga de igual forma con she y con it. Es igual, aquí yo puedo colocar he is, she is o it is. Esto es afirmativo o afirmativo. Si ya yo quiero pasar a negative, simplemente le coloco un not al, después del verbo. Yo diría I am not, you are not, he is not, etc, etc, etc. Y si ya me quiero ir a la forma interrogativa o interrogative, simplemente primero coloco el verbo am, I, y obligatoriamente va el signo de interrogación al final nada más. El signo de interrogación es obligatorio en inglés cuando usted está escribiendo una frase en interrogativo. Am I, are you, is he, are we, are you, y are they. Entonces tenemos en la primera columna afirmative, en la segunda columna negative, y en la columna final que sería, vamos a separarlo un poquito más, tendríamos entonces la parte de interrogativo. Voy a separarlo un poco para que se vea más que es la tercera columna. Entonces la primera columna, vuelvo y lo repito, es afirmative, la segunda es negative y la tercera es interrogative. Y esto, vuelvo y repito, solo aplica para el verbo to be, verbo be, que es service start. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que simplemente a la negación le colocó un not después del verbo y la interrogación simplemente, por decirlo de esta forma, volteó la arepa, ¿cierto? Colocó primero el verbo y después el pronombre y después el signo de interrogación. Esto no tiene ninguna ciencia, nada, esto se aprende de memoria. Esto no es algo que uno tiene, no, usted se aprende esto de memoria hoy y para siempre. Si yo quiero decir yo soy, yo digo I am, si yo quiero decir yo estoy, también digo I am, porque el verbo be es ser y estar, ¿cierto? Si yo digo él no es, he is not. Y si quiero decir él no está, también digo he is not. Si yo quiero hacer una pregunta y quiero decir son ellos, yo puedo decir are they. Y si quiero decir están ellos, are they. Igual, o si quiero decir son ellas, are they. Recuerden que el they aplica para masculino y para femenino. No hay distinción como con he y con she. Así como usted conjuga he is o he is not o is he, la misma forma lo utiliza con she, la misma forma lo utiliza con it. Esto es el presente simple del verbo be. Y así usted aquí en 10 minutos tiene aprendido el verbo ser o estar en presente simple. Ojo, que solamente estamos hablando del presente simple, para afirmativo, para negativo y para interrogativo. ¿Qué debe usted aprender? Que con I el verbo es am y que con he, con she y con it es is. De ahí para adelante todas las otras son are, you are, we are, they are. ¿Cuál es la particularidad que ustedes pueden ver aquí? Que el verbo be desaparece, ¿cierto? O sea, en ninguna parte está el verbo en su forma original. En la forma original del verbo se llama, bueno, se me escapa ahora la palabra. Pero cuando ustedes ven que un verbo que está en su forma original, cuando se conjuga desaparece por completo, es porque es un verbo bastante irregular. Ya van a darse cuenta por qué. ¿Ok? Entonces, si yo digo que yo voy a conjugar el verbo be, lo normal en inglés, ojo, lo normal en inglés sería que yo dijera I be, you be, he be's, con la S al final, pero eso no sucede con el verbo to be. Por eso es que el verbo be es tan importante, tan especial, porque además también se utiliza, esto que está aquí en esta hoja, se utiliza para hacer otros verbos. Por ejemplo, cuando yo voy a hablar en presente continuo, por ejemplo, si yo voy a decir yo estoy corriendo, ¿cierto? El verbo es correr, pero necesito tener el estoy antes para conjugar correctamente ese presente continuo. Entonces, si yo voy a decir yo estoy corriendo, yo primero tengo que decir I am y después el verbo correr, ¿cierto? Corriendo, I am running, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es tan importante, porque además ustedes en el transcurso de este programa y los que ya saben inglés, ya han estudiado, saben que el is, el are se utiliza para otras cosas que también utilizamos todo el tiempo. Entonces, ojo con esto porque puede que en el cuestionario les salga alguna pregunta de completar con verbo to be en presente simple. Ahora, vamos a los demás verbos en inglés. Yo escogí solamente uno, escogí el verbo do y ya se van a dar cuenta por qué. El verbo do en inglés para español traduce hacer, entre otras cosas. Como verbo. Ojo, el do como verbo traduce hacer. Pero el do, la palabrita do, tiene algo en particular. Y es que en inglés se utiliza también como auxiliar. Está el verbo do, hacer, y está la palabra do, que es un auxiliar que se utiliza en el presente simple. ¿Ok? Entonces, viene acá. Vamos a prestar atención a la primera columna nada más. El verbo do, que es hacer, si yo quiero decir yo hago, tú haces, ella hace, nosotros hacemos, yo lo conjugo así. I do, you do, she does, we do, you do, they do. Fácil, ¿cierto? Porque el verbo, miren, aquí, no, aquí es lo contrario al verbo be. El verbo be desaparece, no está en ninguna parte. En cambio, con el you y la mayoría de otros verbos en inglés, cuando los conjugo en presente simple, sí utilizo el mismo verbo. I do, you do. Miren que la única cosa que cambia es el she does, que también puede ser he, que también puede ser it. Volvemos acá al comienzo, a la parte de los personal pronouns. He, she, it dijimos que eran third person singular, ¿cierto? Tercera persona singular. En inglés, la tercera persona del singular, o sea, he, she, it. Cuando estamos, ojo, ojo con esta parte que es importante. Cuando estamos trabajando el presente simple y cuando estamos en la forma afirmativa de la gran mayoría de verbos, no todos a 100%, porque ya se dieron cuenta que con el vino se le agrega una S al verbo para conjugarlo y queda, por ejemplo, en esta ocasión, el you, ya no queda... you solamente, sino que le agregamos S al final. Pero ustedes me dirán, no debería ser, si se le agrega S, no debería quedar das, así como el número 2 en español. She does, she does, sí, en teoría. Pero el inglés tiene muchas, por decirlo así, reglas gramaticales que son simplemente porque están allí. Y una de esas reglas es la siguiente. Cuando el verbo termina en O, o en vocal, la vocal O, y anteriormente hay una consonante que es la D, antes de la S se agrega una ES. Para que lo tengan, esa regla de oro para el presente simple, nada más allí. Pero, por ejemplo, ustedes me dirán, si yo tengo el verbo correr, el verbo correr es run, ¿cierto? Aquí no aplica como tal la regla de la O. En la tercera persona sería he runs o she runs. Simplemente allí sí, nada más va la S sola, sin necesidad de colocar ninguna O. Allí sí. Pero volvamos acá. Ya sabemos que simplemente en inglés es así, pero el resto de personas es igual. Do, 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 do. El verbo do no se pronuncia do, sino se pronuncia do. I do, you do, we do, etcétera, etcétera. She does o he does. Esto se pronuncia does. No do es, ni do es. Simplemente se dice she does o he does. Ahora, ¿cómo es la negación? Aquí es donde viene la parte que ya se necesita estudiar más, practicar más, leer más y mostrar más atención y más ganas de aprender porque ya es donde depende de nosotros, de nuestro trabajo autónomo y de qué tan atentos y qué tanta atención se presta. Al comienzo que dije que el verbo do es un verbo, el verbo hacer, pero que la palabra do es un auxiliar que se utiliza en inglés en el presente simple, en el negativo y en el interrogativo. Con el verbo be no hay ningún auxiliar, ¿cierto? Yo simplemente coloco el not y en la interrogación simplemente pongo primero el verbo, después el pronombre y luego el signo de interrogación, pero con los demás verbos funciona la siguiente forma. Si yo voy a decir, si yo voy a pasar esta oración I do a negación, yo tengo que decir I do not do. El verbo está aquí, pero el auxiliar también está aquí. Entonces la negación es el auxiliar, la negación y el verbo. Lo mismo en you. Auxiliar, negación, verbo. Ojo con tercera persona. El auxiliar se utiliza el das, la negación, pero el verbo se mantiene como you y así sucesivamente. En la interrogación, primero va el auxiliar, luego el pronombre y luego el verbo. Ahora, miren esto que está aquí, el verbo you, pero ahora conjuguemos el verbo correr, el verbo run que les dije ahorita para que ustedes puedan ver bien la situación. Vamos a conjugar el verbo correr, pero en negativo. En negativo quedaría de la siguiente forma, yo no corro, I do not run. Y en interrogativo, do I run y cierro con el signo de interrogación. y la afirmación simplemente I run. Si voy a tercera persona, ¿cómo quedaría? Quedaría de la siguiente forma. Si utilizo he, quedaría he runs, ¿cierto? Porque ya dijimos que en la tercera persona en afirmativo se agrega una S, pero en la negación quedaría así, he auxiliar does negación not verbo queda run. Y en la interrogación, primero el auxiliar does, luego el pronombre he y luego el verbo run terminado con el signo de interrogación. Entonces, conclusión, en el presente simple nosotros utilizamos el do y el das como auxiliares. El do para todas las personas, yo, tú, ustedes, ellos, ellas, nosotros, pero con él, con ella y con it utilizamos el auxiliar como das y el verbo se mantiene igualito, no cambia. Ya he explicado esto, ustedes en el cuestionario van a encontrar lo siguiente. Vamos a dirigirnos, vamos a dejar un momento ahí, esta explicación, vamos a ir al cuestionario, vamos a entrar nuevamente, porque si me salió. Y ya pasamos del material 1, ¿cierto? Vamos a volver como tal, acá, a la parte de la plataforma, vamos a ir nuevamente a la parte de, vamos a cerrar lo que es material de formación un momento, vamos a abrir la guía de aprendizaje y vamos a ir al final donde están las evidencias de inglés. Miren, la parte de inglés yo le coloqué al comienzo de inglés para que las identifiquen enseguida, usted lo abre y le aparecen las tres evidencias, la primera cuestionario, la segunda video presentación y la tercera folleto. Para el cuestionario usted va a dar clic al título y va a dar clic donde dice continuar la previsualización, bueno, a usted le aparece otra cosa, pero entonces, por ejemplo, ¿cuántos intentos tiene usted? Cinco, ¿cuántos minutos dura la prueba el cuestionario? 45, ¿cuánto tiene que sacar para que le quede aprobado? Mínimo 70, entonces yo voy a dar clic a usted, les aparece creo que abrir cuestionario o algo aquí, aquí en esta parte verde usted le dan clic y les va a cargar el cuestionario. Miren la pregunta número uno enseguida como carga. De la pregunta uno creo que hasta la pregunta 10, si no estoy mal, les aparece una oración que está incompleta. En todos esos casos usted tiene que escoger el verbo conjugado correctamente en presente, simple. En este caso el verbo es wash, que es lavar. Si aquí tenemos que están hablando de Diana, Diana vendría siendo que si nos referimos a los pronombres personales vendría siendo she, vendría siendo ella, ¿cierto? Entonces basado en eso usted tendría que escoger la conjugación correcta del verbo lavar, del verbo wash. Ya cuando usted la escoge, le da por ejemplo si usted cree que es la número, perdón, la de, le deja ahí y le da siguiente página. A ustedes les puede aparecer así como a mí o les pueden aparecer todas las preguntas enseguida, dependiendo. Pregunta número dos igual, every morning my mother escoger el verbo get up. Get up es un verbo así, digamos, el verbo get up es levantarse, ¿ok? O sea, si usted quita la palabra up, usted nada más busca el verbo get significa una cosa, pero completo get up significa levantarse. Entonces, ojo allí, cuando usted vaya a escoger la forma correcta, tenga muy en cuenta la regla de la tercera persona. Si estamos hablando de mother, vendría siendo ella también. Y así sucesivamente en la número tres, hablan de Mr. Morelos en la número cuatro, hablan de girls en la número cinco, hablan bueno, de Diana y Oscar, en fin, hasta la pregunta número diez, todas son de escoger el verbo conjugado de forma correcta. La número seis, his friend, la número siete, do you, mira, número siete, ya es pregunta, ya es interrogative, y miren que empieza con el auxiliar, ya ustedes tienen que escoger simplemente según lo que yo expliqué previamente, la forma correcta del verbo, el verbo like, la pregunta número ocho, verbo to be, la pregunta número nueve vendría siendo verbo to be nuevamente y la pregunta número diez vendría siendo con el verbo play. Oscar, often, escogen y listo. De la once a la quince ya es reading comprehension, comprensión de lectura, ustedes tienen un texto corto, de tres párrafos cortos, usted lo tiene que leer, lo tiene que entender, y a partir de este texto las siguientes cinco preguntas son sobre ese texto. Entonces, les van a preguntar preguntas de falso o verdadero, ya ustedes si entendieron el texto y esto podrán responder rápidamente, la número doce, la número trece, la número catorce, la número quince, son de falso y verdadero. Cuando ustedes terminan el cuestionario, a ustedes les aparece la parte donde dice terminar intento. Terminar intento es que si ya usted guardó las preguntas, las contestó, les va a aparecer respuesta guardada, respuesta guardada, hasta el final. si le falta responder algo, regrésese y termine. Si ya usted está seguro, le da aquí donde dice enviar todo y terminar y le va a aparecer la nota automáticamente. Si no aprueba, usted lo puede repetir nuevamente y listo. Ese es el cuestionario. Ese es el tema del cuestionario. Presence Simple y esta es la explicación que ustedes tienen que ver aquí y que en los materiales podrán encontrarla ¿dónde? En el tema número 2 del material Welcome que es el número 1 está lo de los pronombres personales. El material, perdón, el tema de los pronombres personales está en la página número 4. Miren, Subject and Object Pronouns. Aquí está un poco más profundizado. Aquí ustedes tienen que utilizar su tiempo, su trabajo autónomo para leer sobre eso. Aquí están los pronombres personales como yo se los expliqué I, you, he, she, it con su traducción al lado. Aquí les explican por ejemplo cuando hablo de I, yo, cuando hablo de tú, you, ya un poco más interno. Como oraciones por ejemplo I study English axena, you play the guitar very well, etcétera, etcétera. Ya usted va a encontrar, miren, he runs con la S in the park, she drive, manejar a black car y más y más ejemplos. También va a encontrar los pronombres objetos. Aquí ya pues tienen que leer un poquito más al respecto, pero por el momento profundicen en la primera parte de los objetos de lo que es los personal pronouns. Luego, cuando ustedes terminen la parte del tema número 2, pueden dirigirse y como les decía estudiar el tema número 6. Esto se lo voy a dejar de trabajo autónomo, la parte del artículo definido y el artículo indefinido. Esta parte habla sobre el artículo a y el artículo the. Entonces, por ejemplo, el artículo definido y el artículo indefinido. Entonces, en inglés, como ustedes van a ver en el material, hay dos artículos, el artículo the y el artículo a o an. Por ejemplo, tenemos aquí yo tengo un libro, I have a book. Si yo quiero decir esta es una casa bonita, this is a beautiful house, tengo una guitarra en casa, I have a guitar at home. Eso es el, por ejemplo, cuando yo digo tengo una o hay una, entonces, eso es utilizado el artículo a, pero también va a encontrar el artículo the. Entonces, por ejemplo, el sol, the sun, la tierra, the earth, el libro de historia, the history book, las flores, the flowers, qué característica tiene el de, que se utiliza para femenino, para masculino y en plural. Si yo voy a decir las flores, digo the flowers. Si yo voy a decir la flor, digo the flowers, sin la S. Entonces, esta parte se la dejo, repito, como trabajo autónomo. y la parte del presente simple, lo que les expliqué ahorita ya en el archivo de Word, lo pueden encontrar en el material número 2 que se llama How often do you study English? le damos click cuando nos abre el material en Next y en la parte superior y miren que igualito que el material ahorita, la introduction y el tema número 1 muchachos dice daily routines. Yo les comento que el presente simple es el verbo que utilizamos para las rutinas de nuestro día a día. Por ejemplo, si yo digo yo me levanto a las, perdón, me despierto a las 5 de la mañana y luego me levanto de la cama a las 5 y 15 voy al baño me tomo una ducha me como mi desayuno me cepillo me alisto me visto me hago todo lo que tengo que hacer y salgo a coger el bus. Todo eso lo hago en presente simple utilizando los verbos necesarios para rutinas. En este material de daily routines ustedes ¿qué es lo que van a encontrar? Les van a hablar un poco sobre lo que ya yo les hablé del presente simple pero les van a regalar unos cuadritos que les pueden servir un poco más para profundizar lo que yo ya expliqué del auxiliar más verbos muchos más verbos por ejemplo miren el verbo get up yo les dije que era levantarse el verbo take a shower el verbo es take pero cuando yo digo take a shower es bañarse el verbo brush que puede utilizarse para cepillar mis dientes el verbo shave que es afeitar el verbo get dressed es vestirse miren que get con el up es levantarse pero si está el verbo get con dressed es vestirse entonces son cosas que se van aprendiendo el poco a poco y esto realmente no es digamos que el momento ahora no es que se tienen que aprender estos verbos realmente lo que ustedes tienen que repasar es lo que yo les expliqué para que completen correctamente el cuestionario entonces en eso consistía digamos la explicación del día de hoy con la parte gramatical ahora volvamos a la guía de aprendizaje para explicarles las otras dos evidencias la otra evidencia que deben completar es la video presentación algunos ya la enviaron ¿en qué consiste? ojo porque aquí es obligatorio cumplir con lo que pide la guía y con lo que voy a pedir yo en la video presentación no es sobre usted no es sobre usted ¿qué es lo primero que dice la guía? escoja un miembro de la familia o un amigo ya si usted se presentó usted mismo cero puede que usted haya hecho la presentación más perfecta de la historia sobre usted mismo cero ¿por qué? ¿qué pide la guía? escoja un miembro de su familia o un amigo si usted se presenta a usted mismo ¿qué quiere decir? que no leyó la guía que no estuvo en la sesión en línea pero que tampoco vio la grabación cero no ha aprobado tiene que repetir todo lo que hizo por no cumplir lo que pide la guía eso es lo primero usted va a escoger a su hijo a su hermano a su hermana papá mamá esposo esposa el amigo el vecino porque eso es la presentación alguien que no es usted vecino amigo familiar va a presentarlo en un corto video esto y que activando su videocámara esto no esto lo trae la guía pero esto no funciona así usted va a grabar un video en su celular en su computador o alguien lo graba como usted quiera donde usted qué va a decir de esa persona características personales de esa persona como cuáles va a decir su edad su nacionalidad dónde vive los hobbies y algo adicional que usted crea relevante sobre esa persona en qué en inglés absolutamente nada debe ir en español porque cualquier cosa que se encuentre en español le anula el trabajo si el texto si no automáticamente usted pronuncia algo en español automáticamente tiene que repetir la evidencia no puede decir ni los números en español nada en español si usted no se acuerda cómo decir decir los números trabajo autónomo y si tiene alguna duda me puede preguntar pero no se acepta ni una sola palabra en español y es algo sencillo donde ustedes pueden ver lo de lo de la parte de personas perdón miembros de la familia ahorita les mostré que en el material en el material número uno cierto el que se llama welcome el tema número 7 se llama family members entonces si usted quiere saber cómo se dice hermano hermana primo usted va al tema número 7 que es el último lo busca allá en lo último family members y aquí va a encontrar cada palabra cada traducción lo que usted necesita para eso entonces ojo ahí eso es la video presentación que es obligatorio entonces para aprobar la evidencia primero lógicamente que grabe el video que usted salga en el video yo tengo que verlo a usted y tengo que escucharlo a usted y corregirle la pronunciación segundo que haya escogido alguien que no sea usted mismo que cumpla con lo que pide la guía aquí y tercero y más importante aún usted debe enviarme el texto del video aparte usted me manda su video sea un link de youtube sea un link en drive donde sea un video que lo sube a la plataforma como usted quiera pero yo debo tener con ese video el texto del video ¿por qué? porque si usted pronuncia mal la palabra elaboración yo tengo el texto lo subrayo y le digo Juan en el siguiente texto que tú me enviaste voy a subrayar los errores que encontré en pronunciación para que los estudies mejores o en caso de que la pronunciación haya estado bastante mal regular tengas que repetir teniendo en cuenta la cantidad de errores entonces por eso el texto debe ser en word o en pdf para poder yo subrayar esos errores como tal listo eso es la video presentación la número 2 entonces usted viene va a la plataforma busca el espacio de la evidencia video presentación lo abre y lo envía envía el video envía el texto del video si no está el texto del video no se lo reviso le digo falta el texto y tiene que mandar nuevamente todo con el texto porque necesito el texto en algunos casos ustedes mandan en videos o audios donde algunas veces hay muchas cosas que no entiendo y no tengo como darles una retroalimentación y ahora la evidencia folleto la evidencia folleto ya es algo digamos más fuera de lo que tiene que ver con la con el trabajo como tal del material de estudio en la evidencia folleto usted lo que tiene que hacer es un folleto cierto un flyer un brochure en qué herramienta la que usted quiera powerpoint en canva en pdf pero eso tiene que quedar como un folleto no es un documento texto es un folleto sobre qué es el folleto sobre su programa de formación sobre lo que usted está estudiando y qué debe incluir información y características cuánto dura qué se aprende cosas que se explicaron en la sesión de bienvenida y que ustedes pueden ver también en la información del programa etcétera etcétera entonces qué es lo más importante del folleto primero que se ha diseñado como un folleto como cuando usted va a una a una feria y alguien está promocionando algo y le entrega un folleto donde dice el nombre de la empresa a qué hacen a qué se dedican imágenes etcétera así un pequeño folleto donde usted en inglés nos muestre características del programa de formación y así simplemente terminamos digamos como tal de explicar las tres evidencias del día de hoy número uno cuestionario número dos video presentación donde vas a vas a describir un familiar o un amigo y tercero el folleto donde vas a diseñar un folleto sobre tu programa de formación y por último voy a mencionar lo siguiente ojo con lo que envían que no sea hecho por ustedes mismos ya desde que yo estoy en el Sena eso se ha visto en internet consiguen algunas evidencias las montan como suyas nosotros las tenemos identificadas nosotros entramos a todas esas páginas de script de tareas donde descargan y mandan como suyas evidencia claramente que haya sido enviada y que haya sido bajada de internet automáticamente queda como no aprobado y se vuelve algo reiterativo ya se pasará el informe por estar cometiendo fraude cierto entonces ojo porque ya algunos están haciendo eso para la parte de de inglés para la parte de comunicaciones entonces ojo porque en mi caso personal yo tengo mucho tiempo en esto y sé cuando envían copias y no hacen las cosas que utilizan chat gpt que utilizan no sé qué traductor ya eso es problema suyo cada cual verá si quiere aprender si no si quiere hacer las cosas corriendo o no que quede perfecto no quiere decir que ya con eso hay personas que se dedican a hacer sus trabajos utilizando sus propios conocimientos sus propios errores y es mucho mejor ver esos errores y corregirlos antes que ver una cosa perfecta que uno sabe que no la hicieron sin embargo pues aquí no está prohibido que utilicen esas herramientas pero al final de cuentas el que utiliza esas herramientas de inteligencia artificial pues lógicamente no va a aprender nada entonces la invitación es a que si van a enviar cosas que no son de ustedes ya saben que automáticamente van a quedar como no aprobadas entonces mejor dediquen el tiempo a hacer sus cosas por ustedes mismos y evítense algún inconveniente por ese lado y repito de pronto los que no estuvieron al comienzo el cuestionario solamente va a estar disponible hasta las 11 y 59 del 6 de diciembre o sea hasta el viernes para que si ustedes tienen algún conocido dentro del curso que quieran avisarle le recuerden que después del 6 no van a poder hacer el cuestionario las otras dos evidencias si van a poder hacerlas durante el tiempo que queda y después pero los cuestionarios no entonces resumen evidencia cuestionario tema principal present simple video presentación escoger un amigo familiar y describirlo teniendo en cuenta lo que pide la guía en inglés y tercero un folleto donde usted nos dé la información y características de su programa de formación extra en el video no puede faltar el texto del video para yo subrayarles sus errores listo entonces digamos que hasta aquí llegaría como tal la explicación de esta guía 1 un poco pesada porque tocó explicar las 3 al tiempo usualmente yo lo que hago es en una sesión explico el cuestionario en otras 2 sesiones explico las otras 2 pero por cuestiones de tiempo y cosas tocó las 3 listo entonces alguna duda sobre las evidencias que me tienen que presentar profesor una pregunta el folleto es en inglés obviamente cierto es que no le entendí bien ese pedazo bueno como lo mencioné ahorita antes absolutamente todas las evidencias de inglés todo va en inglés o sea de aquí en adelante todas o sea y para que de pronto va a quedar grabado y de pronto las personas que escuchen la sesión no se les olvide esto cualquier cosa que aparezca en español en alguna evidencia automáticamente la evidencia queda como no aprobada si ustedes tienen dudas sobre una palabra sobre algo me preguntan antes de enviar algo ¿por qué? porque pasa muy seguido que a veces en las presentaciones que son de videos y audios hablan algunas cosas en inglés bien pero meten español y eso no está permitido y lo mismo los textos absolutamente nada puede ir en español antes de enviar un texto revisen bien que no se les haya escapado una palabra en español sobre todo los que pues no lo hacen por sí mismos sino que utilizan traductores que son los que más quedan en evidencia porque terminan enviando palabras en español y palabras en inglés porque el traductor no te va a decir que metiste una palabra en español mal escrita si usted no tiene buena ortografía en español el traductor no le va a corregir la mala ortografía en español sino que le va a devolver la misma palabra que usted le metió mal se la devuelve a sí mismo entonces antes de enviar algo antes de grabar algo ojo nada en español nada es absolutamente nada si usted tiene dudas ya sabe pregúnteme primero si tiene dudas sobre cómo se escribe un número cómo se hizo un número igual pueden utilizar por ejemplo yo utilizo les comento mucho sobre el diccionario web que es el word reference el word reference punto com es un diccionario web donde usted puede encontrar cualquier palabra simplemente coloca aquí abajo el diccionario que necesita español inglés si usted necesita saber cómo se dice casa usted coloca casa la busca y el diccionario le va a decir casa en inglés se dice house es un nombre en caso de que sea un verbo si usted va a buscar de pronto el verbo una palabra en inglés por ejemplo el verbo shave que lo vimos ahorita usted le da a buscar y le va a decir que shave es en español es un verbo y que es afeitar y si usted quiere saber cómo se pronuncia la palabra le puede dar click en listen y ahí le va a decir una pronunciación si la quiere con acento americano o si la quiere con acento británico le da le da click en listen y ahí le aparece ese es un diccionario que podemos utilizar para buscar palabras para buscar pronunciación para saber si la palabra es un verbo si la palabra es un nombre etcétera 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 entonces digamos que ahí en eso digamos que consiste todo lo que he explicado es para que ustedes puedan aprobar al primer intento las evidencias de esta tarde bueno algo más sobre estas evidencias de inglés preguntas si bueno si todo queda claro por el momento si nadie más tiene preguntas los que no tengan preguntas pueden ir saliendo de la sala les agradezco mucho la presencia los siete que están muy bien gracias por asistir ojalá sigan asistiendo siempre a todas las sesiones ya podemos ir dejando la sala y si no y si alguien tiene una pregunta última chance o nos vamos última chance pregunta listo listo entonces creo que no hay más preguntas ojo voy a dejar de compartir pantalla voy a parar la grabación bueno creo que ya nadie más tiene preguntas si alguien no quiere preguntar algo ahora me puede buscar después y ahí pues ah bueno una cosa antes que se vayan recuerden que nosotros trabajamos de lunes a viernes ustedes nos pueden nos pueden contactar sábados domingos festivos sí pero nosotros responderíamos cuando vuelva el día el día hábil y si ustedes escriben en la noche también se les va a responder al día siguiente entonces de lunes a viernes en el día podemos estar respondiendo de pronto al tiempo a veces sí a veces no pero fines de semana ya queda para el siguiente hábil y por las noches al día siguiente entonces muchas gracias a todos una feliz noche y nos vemos no sé si nos alcanzamos a ver a fin de año nuevamente con la guía 2 sin embargo estén pendientes a los anuncios listo entonces muchas gracias y nos vemos en la próxima goodbye